Estamos ubicados en la calle Perú, una de las calles que es histórico las veces que hemos venido acá. Y el tema es este zanjón, nuevamente este zanjón. ¿Por qué? Porque es increíble la cantidad de basura que tiene el lugar. ¿Y esto qué va a pasar? Que si llega a llover o hay mucha bajada de agua, bueno, se va a inundar como ya pasó otras veces. Es increíble la cantidad de basura que hay en este zanjón de calle Perú, donde los vecinos varias veces nos han llamado para mostrarnos. Hoy, haciendo una recorrida, estamos pasando nosotros. ¿Y qué es lo que pudimos observar? Que sigue igual. Bueno, a las orillas de este zanjón hay pastizal, como ustedes pueden ver. Si hablamos de la calle, la calle está en buen estado, es transitable. Pero hoy, nuestros ojos están acá, precisamente en este zanjón de calle Perú, donde ya son varias las veces, históricamente, hemos venido acá. Acá, la responsabilidad no es solamente del estado, sino también de los vecinos, porque el recolector de basura pasa todos los días, pasa a recolectar los residuos. Botellas, papeles, de todo, de todo encontramos acá, en este zanjón de calle Perú. ¡Gracias!